Vamos a esta hora ya a cambiar de tema y nos acompaña nuestro ilustre invitado, él es Daniel Lefort, doctor en Letras Modernas, viene de Francia. Bienvenido. Muchas gracias, bienvenido. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros aquí en 7.3. Usted forma parte de la Delegación de Francia, ¿no es cierto? Como invitado estelar, como invitado especial en esta edición de la Feria Internacional del Libro. ¿Cómo se siente en Perú? Me siento muy bien porque para mí es como un reencuentro, ya que estuve en Perú durante algunos años, pero hace 25 años, entonces, aún si mantuve una relación intelectual y de amistad muy importante con muchos peruanos aquí en Perú, pero no vivía más en el país. Entonces, para mí es un reencuentro muy emocionante. Y está muy contento. Y nosotros también de tenerlo. Bueno, usted además es doctor en Letras Modernas, ha sido consejero cultural en la Embajada de Francia en nuestro país, pero sobre todo forma parte de la Delegación, que en este caso ha ampliado el espacio para la Delegación Francesa y nos trae más de un regalo para los peruanos. Porque hablar de uno de los poetas nuestros, como es César Moro, que es parte fundamental de su investigación. Claro, tiene dos aspectos. Uno, que es una investigación que quería hacer desde hace mucho tiempo, ya que había publicado artículos, traducciones al francés en revistas francesas. Pero, digamos, por casualidad me tocó trabajar sobre este tema para finalizar esta edición que había sido empezada primero por André Coinet, que fue un compañero, un amigo muy cercano de Moro en sus últimos años, en los años 50. Y por el trabajo también de Julio Ortega, el doctor Julio Ortega, que hizo todo un trabajo también de investigación sobre la bibliografía de este volumen. Entonces es un volumen completo que por primera vez reúne todas las poesías conocidas de Moro. Y un proyecto que empezó en los años 90 y que tuvo varios problemas para llegar, por fin, ahora a publicarse. Ahora, Daniel, ¿qué tiempo le tomó escribir sobre la historia de César Moro? Pero además es un trabajo completo porque nos presenta un CD con la pintura. César Moro es absolutamente versátil, la pintura, el ballet, la pluma. En realidad se trata de una edición crítica. Eso quiere decir que toda la obra poética está completa, pero también que hay toda una parte que es una colección de textos críticos, homenajes, etc. Y estudios universitarios que se hicieron sobre la obra de Moro, que eso figura en un CD que está dentro, insertado en el libro. Y también una colección de un centenar de obras plásticas porque Moro fue tan pintor como poeta. Como poeta, no es cierto. ¿Y por qué eligió a César Moro? Yo elegí a César Moro primero porque para mí es un personaje, un artista, una personalidad que representa en una forma ejemplar las relaciones intelectuales y artísticas entre Francia y el Perú. Primero porque él estuvo en Francia, vivió en París del año 25 hasta el año 33, 1933. Y él participó en una época de más actividad intelectual y artística que había en Francia, en París especialmente. Y él participó en, él adhirió al grupo surrealista parisino, trabó amistad con André Breton, con Paul Éloir, con Aragón, con Dali, que acababa de llegar de España. Entonces fue una época intensa y él participó plenamente. Ahora que en esa época los artistas, ¿no es cierto?, los literatos, los escritores, los pintores, no estar en Francia, no estar en Europa, pero especialmente en Francia, era casi un paso obligado, digamos, estar ahí en París especialmente, formando esa vena que además formaba parte de todo un movimiento, digamos, intelectual y de cambio, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Es una, era la época donde pasar por Europa y pasar por París especialmente, era un paso obligatorio. Y entonces era un paso que también daba un reconocimiento internacional a gente que muchas veces tenía su reconocimiento en su país, pero no afuera. Y en el caso de Moro, perdón, es un poco más complicado porque él jamás se preocupó muchísimo de descartarse, digamos, en una forma, digamos, más pública. Entonces no se preocupó mucho de la publicación de sus poemas, se preocupó de demostrar sus obras, hizo exposiciones en Bruselas, en París, pero no llegó a hacer algo muy... Exacto, y tengo la impresión, Daniel, que eso también es porque Moro escribió en francés la mayor parte de su obra, ¿no? Una parte, bueno, yo diría que es importante, es importante no, digamos, no aislar la parte en español, porque él escribió, es verdad, tres cuartos de su obra en francés y en un francés extraordinario. Es increíble la forma como él se incorporó el idioma francés. Entonces los poemas en francés son poemas totalmente destacados, pero al mismo momento escribió una obra en español, que es menos, es un cuarto de su producción, pero adentro de esta producción hay un poemario famosísimo y que realmente es uno de los más importantes en la poesía del siglo XX en Hispanoamérica, que es la tortuga ecuestre. Perfecto. Ahora, esa cuestión del sí incondicional, lo del incondicional sí también, que me parece... Hay dos etapas que marcan un poco la pluma y la pernicencia de César Moro, ¿no es cierto? Y es la parte en la que está en Francia, pero también la parte en la que va a México y forma parte de esta habla vanguardista, ¿no es cierto? Claro. Sí, sí. Ya podemos decir, no solamente yo lo digo, pero mucha gente lo dice, que Moro seguramente fue el más surrealista de los poetas en América Latina. Él siguió una línea, una exigencia en su trabajo poético que realmente se inscribe totalmente en la línea surrealista. Yo diría que fue tan surrealista como algunos surrealistas franceses. Porque son con los que él buscó también, lógicamente, relacionarse, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Eso yo creo. Lo que pasa es que el reconocimiento que no tuvo en su país, tampoco lo tuvo en Francia, por justamente esta forma reservada que tuvo en su vida, pero también porque él vivió ocho años en París, después vivió cinco años en Perú, después diez años en México y después volvió. Entonces estas vueltas no le dieron quizás la posibilidad de desarrollar una... Pasemos brevemente por el pasaje de su vida, que fue importante para él, por supuesto, la pintura, pero también formar parte de la escuela de ballet, a la que dejó ya por la enfermedad. No exactamente. Cuando Moro se fue a Francia, tenía una vocación muy firme y muy clara. Él quería ser artista. Artista. Pero artista, ¿en qué forma? Él ya había empezado a escribir poemas en español, ya había empezado a pintar en los primeros años 20 y se interesaba muchísimo en la danza. Había tomado cursos de danza y tenía la intención en París de perseverar en esta vía del ballet. Y no prosperó porque las condiciones no le dieron. Trató de destacarse como pintor, hizo exposiciones, pero no prosperó tampoco. Y entonces se dedicó a la poesía. Se dedicó a la poesía porque se dedicó al idioma francés. Eso tuvo como una especie de flechazo con el idioma francés que había estudiado en el colegio, pero en una forma escolar. También había leído el francés, poemas franceses en la casa de José María Iguren. Y se formó acá en el colegio inmaculado. Sí, claro. Pero digamos que realmente empezó como creador y como poeta con el idioma francés en Francia. Usted ha dicho algo muy resaltante que tiene que ver con lo que les pasa a mucha gente y que aquí en el Perú, por ejemplo, hay un dicho muy común que es muchas veces no somos en realidad poetas en tu tierra, ¿no es cierto? O profetas en tu tierra. Porque en realidad, Moro, alguien busca el libro en la biblioteca, podría encontrarlo, pero en las librerías es difícil, ¿no es cierto? Es difícil porque hubo pocas ediciones, muchas veces ediciones muy limitadas en número. Entonces, por eso, mucha gente esperaba una publicación que pueda realmente ser, donde se pueda alcanzar la obra de Moro. Entonces, eso es la primera, digamos. Espero que va a haber otras. Yo sé que hay algunas otras que están en el camino, pero es la primera. Es la obra poética, surrealista, completa de César Moro. Sí. ¿No es cierto? Obra completa, yo diría. Que es surrealista, pero primero completa. Y me gusta mucho porque además ahí usted viene como parte de esta entrega el CD, donde se pueden apreciar las pinturas. Sí, claro. Es cierto, ¿cuál fue la línea? Y además que la literatura no es, digamos, de una pluma fácil. Claro, claro. Lo que pasa es que la obra poética ya está difundida, pero con ciertas limitaciones, pero la obra plástica es casi desconocida. Hubo unas exposiciones y, por ejemplo, justo al año después de la muerte de Moro, Fernando de Cislo en la época y André Corine hicieron una exposición de las últimas obras de Moro, pero eso fue en el 57. Y desde esta época hubo una o dos exposiciones, hubo una en España en los años 2000, pero fue muy, muy escasco. O sea, de manera que usted ha tenido, se tomó esa tarea que ahora en el Perú va a ser vista por muchas personas, por mucha gente, porque francamente vemos que las ediciones, en este caso la vigésima de la Feria Internacional del Libro, va cobrando cada vez más importancia. Y se va poniendo además como en un momento como es en el mes de julio, que celebramos nuestro aniversario. Felicitaciones porque acaba de ser también el aniversario de Francia, ¿no es cierto? Y bueno, ¿qué responsabilidad tienen ustedes quizá como delegación francesa de estar aquí en el Perú, de que nos hermanemos a través de la lectura? Bueno, es una responsabilidad enorme porque las relaciones entre Francia y el Perú son relaciones antiguas y especialmente en el campo intelectual. Hay aquí dos institutos franceses de investigación científica, uno en ciencias sociales que es el IFA, otro en ciencias más duras que es el IRD y también son, digamos, las relaciones entre Francia y el Perú son muy destacadas. Yo veo, por ejemplo... Muchos políticos, por ejemplo. Los políticos, por supuesto. Por supuesto. Pero, bueno, es muy importante. Y veo, por ejemplo, en términos literarios que las traducciones al francés de los autores peruanos son muchísimas. Por ejemplo, la obra de Mario Vargas Llosa. Bueno, a Mario Vargas Llosa, yo diría por supuesto, porque toda la obra de Vargas Llosa está traducida al francés. Y además, por un solo traductor, que eso es una cosa. Es decir, que Vargas Llosa tiene su voz francesa, que es algo muy importante. Además de otros, ¿no? Además de otros, por supuesto. Bueno, entonces yo creo que están ustedes así como complacidos, nosotros realmente también los peruanos, pero quizá es un poco ese jaloncito de oreja, ¿no? De por qué no se buscó la obra de Moro. Probablemente te dijeron, no, pero tenemos la de otro autor, que es ese sacerdote británico, ¿no es cierto? Ah, sí. Y de pronto es obligado chequear y revisar ese trabajo que usted nos trae, Daniel, a partir de esta edición de la Feria del Libro. Una invitación final. Bueno, si pudiera usted hacer a nuestra teleaudiencia para asistir. Bueno, lo que puedo decir a la audiencia es que estuve muy impresionado por la Feria del Libro, por el trabajo que hace la Cámara Peruana del Libro, que hizo la Embajada de Francia también para este pabellón, que es un hermosísimo pabellón. Amplísimo. Sí, 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 que es muy lindo. Completo. Además, con una muy buena delegación y actividades también en la Alianza Francesa, que es una institución de mucho alcance. El Colegio Franco-Peruano. El Colegio Franco-Peruano. Es decir que todos los instrumentos, digamos, a favor de las relaciones entre Francia y el Perú están. Qué bueno. Y esta Feria del Libro en esta edición es una maravillosa oportunidad para seguirnos conociendo. Exacto. Bueno, pues muchísimas gracias que les vaya muy bien. Por favor, a disfrutar también de la gastronomía. Recordemos que la gastronomía es más que es un simple sabor, es una emoción, es un sentimiento. Por supuesto. La gastronomía peruana tiene una cosa muy extraordinaria. Es que es lo que llamamos, no sé si se llama aquí así, la cocina fusión. Ajá, la fusión. Así es. Y que tiene un auge fantástico en Europa. Y en Francia. En Francia especialmente, y la cocina peruana ahora se encuentra en muchos lugares de Francia. Qué bueno. Entonces, a disfrutar también de nuestra comida, ¿no es cierto? Yo me quedo con el escargo. Muchísimas gracias. Gracias, María. Muy gentil. Un placer conocerlo y tenerlo en nuestro programa. Era el reconocido doctor en Letras Modernas de Francia, Daniel Lefort, formando parte de la importante delegación que es Francia en esta edición de la Feria Internacional del Libro. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa, son las 11 con 3, no se vayan.